Dicen aquí Calcula la densidad de este objeto Tenemos un cubo de 3 centímetros de lado ¿Sabes cómo calcular el volumen de un cubo? ¿No? Se supone que te lo han explicado Bueno, pues el volumen es Ancho por largo por alto Aquí el volumen sería 3 por 3 por 3 27 centímetros cúbicos ¿Vale? Y luego te piden que calcules la densidad Sabiendo que la masa es 81 gramos Te estoy poniendo las cosas Como lo hacen los científicos ¿Vale? Masa no ponen masa, ponen M Volumen no ponen volumen, ponen V Entonces, ¿cuál es la fórmula de la densidad? ¿La sabes o no? Bueno, pues la densidad de un cuerpo es La masa que tiene entre el volumen que ocupa Hay cosas que son poco densas como el aire Porque un vaso de aire pesa menos que un vaso de agua Y hay cosas que son muy densas como el hierro De modo que si yo llenara esto de hierro Y me caería De hecho, hay estrellas que tienen su núcleo tan denso Que si tú coges una mota de polvo de esa estrella Pesa tanto como una montaña Eso es denso Y si la dejaras caer Si pudieras cogerla y dejarla caer Haría un agujero que llegaría a la otra parte de la tierra A Nueva Zelanda Si 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 Entonces, la densidad de esto es La masa 81 gramos Partido el volumen 27 centímetros cúbicos Esto da 3 gramos por centímetro cúbico ¿Vale? La densidad del agua Te la dan Que eso lo sabe todo el mundo Es Un gramo por centímetro cúbico Y te preguntan Teniendo en cuenta ese dato Razona si el objeto anterior flotaría o se hundiría Si yo cojo este dado Flota o se hunde ¿Por qué? Porque su densidad es mayor que la del agua Si es más denso se hunde Y si es menos denso Flota Digamos que la densidad Para mí es una medida de lo espasurrada que están las cosas dentro En el hierro los átomos están más espasurrados Más juntos En el agua menos En el aire mucho menos Te dan otra cosa Dice Si un litro de una determinada sustancia Tiene una masa de 0,9 kilogramos Calcula su densidad Dice Que un litro de lo que sea Pesa 0,9 kilogramos Y me piden que calcule la densidad En gramos por centímetro cúbico Un litro ¿Cuántos centímetros cúbicos son? ¿Lo sabes o no? Bueno pues un litro son Mil centímetros cúbicos ¿Vale? Y 0,9 kilogramos Un kilogramos ¿Cuántos gramos son? Kilo Significa mil Un kilogramos son Mil gramos Y 0,9 kilogramos Son 900 gramos Dime Me suena ¿Y qué tiene que ver con esto? Ah vale La densidad es la masa 900 partido el volumen Mil O sea que la densidad es 0,9 gramos Por centímetro cúbico Esto es Menos denso que el agua Esto Si yo cojo un dado de esto Flota Un dado Y ahora vamos a hacer el experimento